sean bienvenidos amigos otro vídeo más para el canal otra aventura más en el american truck como pueden ver ahora traemos el kodia traemos el c8500 amigos como pueden ver si no me equivoco es colombiano amigo y pues aquí tenemos el trailer también tenemos la carga traemos descarga traemos mortal mix 29 toneladas y como pueden ver pues está hermoso este kodia amigos totalmente gratis para que lo puedan descargar este camino es del amigo jj gamer tv si no me equivoco es de una versión anterior pero pues me di la tarea después de actualizarlo y arreglarle varias cositas que tenía como decir las ventanas le pusimos motores porque no tenía como es una versión anterior creo que el compañero no sé creo que ya no no está haciendo contenido creo no sé y pues nos dimos la tarea de actualizarlo hacerle lo mejor posible para que quedara como pueden ver le pusimos la ventana lo que la animación de la ventana porque no las tenía le arreglamos las luces bueno le hicimos un trabajar amigos a este camioncito que pues que te le muestro el interior antes que todo pues traemos parte de motores de los motores que atrae el camión trae pues motores detroit y diésel el vuelo que le pudimos meter pues no se decide que le quieran agregar más un puro detroit y diésel amigos y ahorita le muestro el interior y arreglamos varias cositas y tenemos las ventanas las ventanas casi no se miran porque son bien transparentes no le pudimos no le pusimos polarizado pero ahí puede aquí se se nota de esta que andamos con el michi ahí traemos la ropita y el trabajo como pueden ver traemos el el GPS amigos en ese radio ese radio pues ya lo traía el camión la animación le arreglamos el timón bueno varias cositas le logramos arreglar para traerlo en la versión 1.44 le arreglamos los espejos varias cositas pues ya saben los créditos como siempre les he dicho son para el creador original jj gamer tv simplemente yo actualice el mod el camión para podérselo traer amigos y pues ya saben el mod de gratis el compañero aquí lo había subido también gratis el mod simplemente que ya como les digo estaba quedado en una versión anterior si no me equivoco 1.39 parece por ahí más o menos pero ahí lo tenemos amigos y hoy estamos en el mapa te estamos en el mapa de monca mx los amigos este mapa es algo ya en las versiones anteriores pero ahorita lo he estado jugando en 1.44 y no tiene problema no pueden ver aquí está estas son rutas extremas te las recomiendo miren las curvas y con puras carreteras extremas puros abismos y pues no pueden ver aquí estamos en 1.44 y vamos a tratar de ir de sin marx y ninjas hacia bugoses pero no creo llegar vamos a llegar tal vez hasta aquí hasta y afuera y vamos a ver qué nos prepara el camino esta bocinita pues darle el agradecimiento aquí al compañero caminero virtuales ahí miramos un vídeo como aprendiendo como les cuento aprendiendo pues hay que tratar de aprender de todo un poco y pues y aprendimos a cómo ponerle cornetas creo que le llaman bocinas plaxos como le quieran decir a los camiones y pues ahí se lo logramos a poner escucha bonito y pues nada amigos arrancamos porque nos va a dar a la tarde llevamos buenas cargas amigos vamos a ver que viene una idea uy pero que pasa de entrada ya pegamos neta que no me fijé en ese gusto no me la pasaba bien me la pasaba y pues amigos pues pues muchas gracias amigos por el apoyo que le están dando el canal los dos suscriptores amigos sean bienvenidos a este canal y bien pero sigamos así amigos activando el canal si no están suscritos amigos mayor parte de la gente que mira los vídeos no están suscritos pues esperamos de su apoyo que se suscriban y siempre regálenme su like y que con eso me ayudan bastante amigos ya saben para traerle más contenido así como este camioncito bonito porque como les digo este camioncito por muy sencillo que hay miren amigos llevan trabajo que los digo llevan trabajo y pues y pues nada amigos esperamos que te apoyen el canal amigos con un like suscribiéndose amigos gratis y pues si pueden compartirlo amigos familiares pues también me ayudaría bastante y como les digo pues para seguir trayendo contenido amigos camiones así como estos y tratar de traerlos gratis amigos porque 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 yo soy uno también que bueno mayormente a uno le gustan las cosas lo tienen quien dice va gratis porque a veces uno no lo tiene lo tiene lo tiene pero pudiendo pues trata de hacer las cosas pues nada amigos muchísimas gracias por el apoyo que le ha dado el canal amigos todos suscriptores amigos ahí vamos poco a poco vamos subiendo vamos subiendo y ahí vamos un buen freno de motor amigo porque llevamos una carga pesada este mapa se los recomiendo este mapa es que si no están bien agarrados debajo parece si habíamos que se mira ahí uy tened cuidado con este camioncito porque se nos puede golpear cuidado mami te pego cuidado papi y eso que llevamos un freno de motor pesado porque si no nos vamos despacio el motor delasado lo va le chiam se va bien 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 no fuimos, no fuimos no, 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 no nos vamos ve lo que les digo amigos si no estamos casi nos vamos, pero seguimos, seguimos vamos a abrir la ventana un rato, pulpa el aire quiero aprender amigos a andar así uy, por fuera pero como que nos cuente un poco vamos para la cabina llegamos un motor, si no me equivoco creo que es un 6.50 caballos como les comenté, el troy, el palpite bueno, que apresado buen motor aquí a mi martito, por favor, que si no no la vamos, vamos, vamos ya, vamos, ah, cariño e stripped ya, aduh, ya, ya, agar ya, FILMARAS hoy también amigos llevamos unas tonitas ahí para la conexión llevamos un monotapes también amigos trae variedades bueno cabina pues obviamente pero trae variedad trae estilo puncieta estilo Thornton estilo camión pues además creo que en filoguanas no en filoguanas no en truaguanas como estas como no se como les haría decir pero si hay variedad si lo quieren andar así como un truag o como 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 volqueta como una grúa pero grúa sencilla como jalando carros y 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 también amigos otro y 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 igual amigos, creo que aquí solo por lo mejor parte por parte voy a poner el mapa por aquí ahí vamos amigos, con una gloria ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, chico! ¡Uy, chico! ¡Ah! El ciclo de ahí termina creo que termina el ciclo de ahí no va a ser el mapa de ahí el ciclo de ahí no va a ser el ciclo de ahí miren amigos los abismos ¡Ehhh! ya está un bajado tirarse aquí mira cuando la caerá ¡Hijos, su madre! un pedazo de abismo ¡Sí, mira! ¡Ehhh! amigos, hay una descripción en la descripción amigos, para quedar el link de descarga ya saben del camión del trailer si lo que... el trailer que andamos con un Petro Televisión a este trailer y... hoy... hoy... si lo que andamos amigos y... pues los rines el camiño los traen los motores como les comenté también solo va a caer el... 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 el link de descarga del truck y... y... el trailer del truck que más... el mapa ya saben... eh... son totalmente gratis lo que pasamos por aquí y... totalmente gratis amigos... que... le que harán un link de descarga eh... que más... eh... eh... pues... eh... pues... eh... pues... serían... solamente esos amigos y... pues... ah... ya le pegamos amigos lo que pasa... lo que pasa... compa... vamos a llegar hasta la tempita ya... y... pues nada amigos muchísimas gracias amigos por acompañarme en esta aventura y... muchas gracias si llegaron hasta el final del video ya saben amigos si quieren un saludito pues... solo me lo dicen hay unos comentarios o cualquier duda o algo me lo dejan saber en los comentarios que estamos pendientes está clavado el biche ahí viendo para afuera para cagado para cagado para cagado igual que yo porque... si no... miren... nos vamos en ese abismo uy... uy... bueno... este año... sí... y... bueno... tenemos... así... vamos a ir... así... es... así... sí... si... Ya le pegamos a mi compa Siento, lo siento compa Vamos, vamos, vamos papi, vamos papi Quedo arrastrado ahí, una riqueza Cruz Y vamos despacito, vamos despacito Le metimos las dobles, vamos Buena cortecita Ahí va el micho amigos, clavado Clavado y cagado, porque si nos vamos en el abismo Ya nos la contamos Bueno amigos, yo creo que hasta aquí va a ser El video Y pues nada amigos Muchísimas gracias por el apoyo Espero les haya gustado esta aventura Y los esperaré En el En el próximo video Espero les guste el camioncito amigos Eh Ya saben, pueden apoyarme amigos Con un like Suscribiéndose si no lo están Amigos, es gratis amigos Les suscriben Activa la campanita Para que les lleguen las notificaciones amigos De los videos que suban Y pues Nada amigos, muchísimas gracias por el apoyo Y los esperaré Hasta el próximo video Así que, bye No No No